Roberto Monsigno Y van con dedicatoria Tú ya estás pedida, a mí me arde la cara Mirarte vestida, con ropa entallada Todos los hombres te miran Y a mí no me cuelga nada Pues yo no quería, mis padres me han dado Yo estaré pedida, cuando me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado No seas tan coqueta, se más decentita Ella le contesta con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Sacó la pistola para amenazarla Pero la Teodora le arrebató el arma Con ella los ocho tiros Se lo sepultó en el alma Luego la aprendieron Pero a Teodorita Los jueces la vieron Muy entalladita Que la libertad le dieron No más porque era bonita Roberto se ha ido Ella se ha quedado Robando suspiros Cuando se ha casado Para darle gusto a la vida Con su vestido entallado Nacho La Teodorita G hornet G hornet Encripción Cheap